Tía, este es Enrique, este video se lo mando a usted y a Tabito que también está preocupado porque él sabe de que mi abuelita está malita ahora que se cayó, ¿no? Y está bajo un medicamento. De tres veces me caí. Y se cayó tres veces, dice. Pero mi abuelita le quiere mandar un mensajito rapidito aquí para que ustedes platiquen. Es solo mi amor, mi amor, mi vida, mi amor, mi cariño. Y que nos reunamos para que les salvamos las cosas de la casa. Que Dios sea el mío, mi interesa. Tira un beso a ver. Eh, c'estis. Bueno, adiós, arrivederci, bye bye. Ha sido un piacere con todos. Va bene, chao.